Una nueva y movida jornada se vivió este lunes cumpliéndose 12 días sin que los profesores y asistentes de la educación reciban el total de sus remuneraciones. Con ese sentido, una multitud se movilizó por las calles de Punta Arenas hasta llegar a la alcaldía. Eso no fue lo único en la materia. También, Consejo Municipal votó en aprobación a los 650 millones para pagar los sueldos. Y a eso de las 15 horas se realizó la anhelada segunda mesa de trabajo. Bueno, llegamos a varios acuerdos como financiamiento de algunos meses de sueldo. Estamos próximos a la próxima reunión que es el día miércoles a las 6 de la tarde, donde vamos a definir ya nuestra carta GAN y los recursos que van a tener que entregar los diferentes actores que están involucrados en entrega de recursos, sobre todo en educación. También invitamos al gobernador, porque sí estaba invitado, no llegaron ningún representante, y al delegado presidencial. Una reunión que fue valorada desde Secretaría Regional de Educación como un avance. La constitución de la mesa técnica ha sido un avance desde el punto de vista de la invitación que nos han hecho los gremios y sindicatos de la ciudad de Punta Arenas para que nunca más se repita esta situación, que el empleador de Punta Arenas, la Corporación Municipal de Punta Arenas, no pague los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Cabe señalar en todo caso que echamos de menos una propuesta concreta por parte del municipio, que no nos indicó justamente cuál va a ser la inyección adicional de recursos que tiene proyectada para el segundo semestre. Este miércoles se realizará una nueva mesa de trabajo, en donde los profesores y asistentes de la educación esperan que se haga una carta GANT, en donde se pueda determinar de mejor forma la manera en la que se financiarán los siguientes meses de sueldo. Además, los sindicatos y gremios de la educación seguirán con la movilización de brazos caídos el día martes y miércoles, con las usuales manifestaciones de las escuelas en la mañana.